y me da mucho gusto saludar esta mañana al presidente municipal de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava, tan bonito Chignahuapan, Lorenzo, tienes un municipio muy muy bonito, y además la entrada a la Sierra Norte de Puebla, ¿Cómo estás, presidente? Buen día. Buen día, Pati, un saludo a todo tu auditorio, muchas gracias por el espacio, un saludo desde la Sierra Norte, aquí desde Chignahuapan, orgullosamente, pueblo mágico, y pues muy contento, muy con la importante noticia de ser ahora cabecera distrital local, es una distinción histórica, y bueno, pues muy contento con con esta noticia. Oye, cuéntanos un poquito el antecedente, ¿Por qué no era Chignahuapan cabecera distrital? Pues, tú sabes que es un tema también de diferentes criterios que toma en cuenta el INE como como el tema de población, el tema de comunicación, de integración, pero en esta ocasión, por el tema de ubicación, por el tema de población, y también con el antecedente histórico de ya haber sido cabecera local, somos cabecera distrital, también judicial, somos cabecera también de una de las regiones económicas, pues tenemos pues la oportunidad de nuevamente ser cabecera distrital. Oye, estoy leyendo que en esta nueva distribución electoral, la cual aprobó el INE, con este naciente distrito tres, con los municipios de Aguacatlán, Amixtlán, Aquixla, Camocuautla, Chignahuapan, Coatepec, Chautempan, Hermenegildo Galeana, Huitzilán de Cerdán, Ixtacamaxtitlán, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Xochipulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zapotitlán de Méndez, Sautla, y Zongozotla. Quiere decir que también se le está dando peso a la comunidad indígena, ¿no? A la población indígena, presidente. Así es, también es uno de los siete distritos con esa vocación indígena, como tú bien lo mencionas, son diecinueve municipios que integran este nuevo distrito local, y bueno, viene pues una nueva representación en nuestro estado. Oye, y en términos electorales, ¿esto qué va a significar? ¿Que también Chignahuapan tenga una representación indígena en un congreso federal? En en esta etapa es en el en el congreso local, sin duda, el ser cabecera distrital local con vocación indígena, pues también es es un tema importante, es una una distinción que también ayuda al fortalecimiento del desarrollo político, social, y económico del municipio. Y eso también, digamos, en la definición de los programas sociales, pues es un beneficio para Chignahuapan y estas comunidades. Sin duda, el el también ser cabecera distrital local ayuda, ayuda al tema de gestión, al tema de desarrollo de políticas públicas, porque muchas acciones van de acuerdo a una una estrategia de también la ubicación, y muchas veces las cabeceras locales son pues tomadas muy en cuenta. Claro, pues creo que es una buena noticia para Chignahuapan. ¿Cómo abres el segundo semestre del año, presidente? Estamos con mucha actividad, tenemos en puerta en nuestro festival del pulque y la barbacoa para el veinticinco de julio en el marco de nuestras fiestas patronales, estamos por inaugurar varias obras, tenemos acciones en diferentes comunidades, y también tenemos todos los fines de semana actividades culturales, deportivas, fomentando el desarrollo económico y turístico de nuestro municipio. Hoy, el veinticinco de julio, entonces, la feria del pulpe del pulque y la barbacoa se va a poner buena, llega mucha gente, ¿No? No solamente obviamente de la sierra, sino también gente de Puebla y otros estados. Así es, así es, Pati, y aprovecho el espacio para invitarlos a que nos visiten a partir de del veinticuatro de julio, en donde estaremos preparando un programa importante en donde podrán disfrutar de nuestra gastronomía, por supuesto, de del pulque y de diferentes actividades que serán una gran experiencia para nuestros habitantes, pero también, por supuesto, para nuestros turistas. Muy bien. Oye, venden buenos curados, presidente. Sí, sí, muy buenos. Así es. ¿Cuál nos recomiendas? ¿Cuál nos recomiendas? ¿Cuál es el bueno en Chignahuapan? Pues ya hay varios muy buenos, pero el de el de piñón. Ajá. El el también hay curados de fresa, hay curados de diferentes frutas, pero pues depende, depende el gusto, el paladar. De acuerdo a lo que aguantes, ¿No? No, pero bueno, entre el curadito y la barbacoa, yo creo que se pasa también un buen fin de semana. Pues, presidente, seguimos en contacto y enhorabuena por esta noticia que nos compartes a partir de una determinación del Instituto Nacional Electoral. Que tengas buena mañana, presidente, y saludos a Chignahuapan. Muchas gracias, Pati, un saludo a todo tu auditorio. Gracias, hasta luego. Es Lorenzo Rivera, el presidente municipal de Chignahuapan. Tan bonito, Chignahuapan, la tierra de la esfera, y la esfera, no nada más es Navidad, es todo el año. Muy bonito, muy bonito, Chignahuapan. La verdad que tiene cosas muy bonitas que ver, y bueno, de ahí usted está veinte minutos de Zacatlán y ya tiene para dónde mirar hacia la Sierra Norte de Puebla.